Bueno, ahí vamos a traer un grupo que estamos armando en el departamento, un grupo de aproximadamente 15 unidades, las cuales las decidimos ubicar con unas motocicletas y vamos a generar algunas zonas de atención, sobre todo en la bendición. Vamos a empezar a sectorizar algunos lugares en forma permanente, las 24 horas que tengan control, y evitaramente que se nos sigan generando sanodades en ese barrio, en esa zona de la ciudad de Yopal. Sabemos que obviamente es un sector que ha sido agobiado por la delincuencia, que tenemos presencia obviamente de delincuencia propia permanente, y la idea es que con nuestras unidades que vamos a colocar, podemos hacer un control no solamente en el día, sino en las 24 horas. Coronel, se conoció que anoche también fue herida una persona con arma de fuego en ese mismo lugar, en la resistencia, exactamente la petal. Si ayer se presentó la lesión de un sujeto en la altura de las extremidades, no se encuentra obviamente con, las heridas no fueron de gravedad, si el manifiesto de la persona tuvo algún inconveniente con algún sujeto allá y se presentó esta situación, también estamos investigando obviamente qué fue lo que ocurrió y dar con la captura obviamente de este delincuente, que es el que ocasionó esta lesión a este ciudadano. ¿Obedece más a una riña que a un tema sicarial? Sí, son situaciones de delincuencia, el sujeto también que fue lesionado tiene algunos antecedentes penales también, eso es lo que estamos estableciendo, qué fue lo que pudo haber ocurrido, pues obviamente en esta situación. Se ha escuchado en varias ocasiones por la comunidad que es una disputa precisamente del poder del microtráfico en este sector. El caso de anoche estamos verificando porque está más bien asociado ya a un tema de rencillas entre delincuentes, pero obviamente han habido algunos casos que estamos investigando que pueden estar ligados obviamente al tema del microtráfico en el departamento, como ustedes ya habíamos manifestado, hemos venido haciendo unos golpes también contundentes en contra del clan del Golfo, que el grupo estaba llegando aquí al departamento, hemos venido dándole duro también con nuestras unidades de policía, haciendo presencia, haciendo controles en todo el departamento con el fin de evitar eso, de que sigan teniendo confrontaciones obviamente por las rentas ilegales en el departamento. Gracias, coronel.